Buenas noches, María René, Luis Pellecera, allá en Estudios Centrales, continuamos con ustedes transmitiéndole y a ustedes amigos televidentes sobre esta caravana de hondureños que continúan albergados acá frente a la Casa del Migrante en Ayutla, San Marcos, a la expectativa de que si van o no van a cruzar la aduana con México. A pesar que ya se les ha ofrecido quizás un permiso de tres meses para poder circular y llegar a la frontera con Estados Unidos, ellos ya iniciaron a dar sus datos personales para poder documentar a todos los que están en este sector y tener un registro de quienes se les estará permitiendo ingresar a México. Esto no es de agrado para la mayoría y es por ello que analizan, escuchen bien, amigos televidentes, analizan de forma sorpresiva nuevamente cruzar el suchate o bien hacerlo pacíficamente, pero a través de una huelga de hambre. Ellos quieren no comer para presionar a las autoridades de México y que abran, así les cueste, cuántos días no comer, mantenerse frente al portón de la aduana principal del puente internacional Rodolfo Robles, ahí donde nosotros nos hemos mantenido, donde ellos salieron y luego buscaron el suchate. ¿A qué nos pueden salir ellos? Se habla de medianoche o en horas de la madrugada, a las cuatro de la madrugada, tomar esta medida pese a que exista un nuevo enfrentamiento con los federales en México. Así las cosas, otro de los aspectos y con esto finalizamos es que por parte del Instituto de Migración guatemalteco, ellos iniciaron ya con la campaña de retorno voluntario de los hondureños y han colocado varios microbuses para que ellos puedan retornar sin problemas. Además, la Cruz Roja guatemalteca ya inició a entregar agua potable y también parte de insumos para los migrantes ante la mirada de Fuerzas de Seguridad, Policía Nacional Civil para mantener el orden dentro de este albergue. Es la información que yo puedo llevarles a esta hora con imágenes de José Cotajay, Pedro Calel con asistencia técnica de Aníbal Ruiz. Yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudio Central.